¿Cómo andamos gente? Vos mirá, se vienen los últimos cambios en el 106 Viene todo avanzando a la perfection Ya tenemos casi la estética lista Interior impecable, que ya lo viste Si no lo viste, anda a ver el video anterior Y ahora estamos con el tema Tren delantero, suspensión, pérdida de aceite, caja Si te cuento por qué perdí a la caja aceite Te morís, así te lo digo, literal Vos podés creer que el que me armó el motor Que no es el mecánico que me lo terminó ahora Porque si le van a decir, ¿Cómo? ¿Qué? ¿No se dio cuenta? Y te lo entregó igual, no El auto cuando yo me lo llevé a la del mecánico Se lo cuento rápido Tiró una gotita de aceite Pero era nada Y yo con la emoción y con la hincha pelota que estaba Que me lo quería traer para empezar a hacerle cosas No me importó y me lo traje igual Después cuando llegué al taller había dejado un charco Bueno Ahí se ve mejor La cuestión que En la caja tiene un sensor de RPM Y yo lo había visto que estaba todo bañado en aceite Y dije, esto no es grasa de caja ni nada Y sospechaba del retén de bancada Vieron el retén que va en el cigüeñal Del lado de la caja Bueno Digo, capaz que se resecó Capaz que no lo pusieron Capaz que está mal puesto Bueno, la caja del auto ya la bajaron Y no tenía retén Y es más Acá le voy a poner la foto No tenía retén, momia Yo no te lo puedo creer Pero bueno Ya está Ni lo llamé al otro Ni para criticarlo Ni para echarle en cara Ni nada No hay que perder tiempo en negatividad Y hay que solucionar las cosas Y ya está Listo Se compra un retén Se pone Por otro lado El embrague Se lo había hecho nuevo El embrague Tenía esto de recorrido Nada En una palabra Hay tráfico Y tengo un boludo atrás de eso Que viene medio apurado Que quiere pasar Por donde sea Y lo voy a llevar remolque Porque si está apurado Que se levante más temprano Corta la boche Ahí va Ahí pasa Ahí pasa Cuánto long Chau, canto Levantate más temprano Bueno La cuestión Es más Me dan ganas de correrlo ahora Y ponérmele yo atrás Y apurarlo yo a él A ver quién es más rápido Pero bueno Vamos a arrancar la mañana temprano Que son 8 menos 20 Y no nos vamos a enganchar Con los navoletti del tráfico La cuestión El embrague Tenía nada de recorrido No mirá Nada Era esto lo que tenías Movías el pedal ahí Pac Y ya el auto salía Bueno La cuestión Que no tenía No me sale la palabra ahora Tuvimos que mandar El volante Con el embrague Para que le hagan el tiraje Porque no lo tenía hecho Tengo que comprar ahora Las dos parrillas Porque vienen las dos rótulas Una tacha pelota Y la otra tiene juego Más que nada Así que tengo que cambiar las dos Me pasaron 14 mil pesos Cada parrilla Ni loco Ni crazy Ni así de grato Que buscá precios A ver donde las puedo Consir más barata Y ¿Cómo se nota Que no salgo a andar A la calle a estas horas? Que lo boluda Pero boluda Que anda la gente Temprano Es increíble Vengo por una avenida Se la voy a mostrar así Para que la vean Y un boludo En una moto Se cruzó De lo que sería Carril lento al rápido Como si nada Y un auto Tuvo que clavar Adelante mío No ¿Por qué no Prestan atención? Ahora va Argentina Beautiful country Baby Ahora escúchame Ahora estoy llevando Los dos amortiguadores Ahora voy a ver Si puedo firmarlos Un poco Para que vean A donde los llevo A que los hagan nuevos Porque la verdad Que son caóticos Y bueno Ah Voy a aprovechar también Los bujes De la palanca de cambio ¿Viste? De la selectora Se los voy a cambiar Porque tiene un poquito De juego Y vimos que dos Están medio chotas Y que no son caros Se los voy a cambiar también Y los semiejes Los mandamos a hacer un service Porque tenía un fuelle Del lado de las ruedas Los dos fuelle estaban rotos Y me dijo el mecánico Que los que entran a la caja Estaban medio hechos pelota Así que Los mandamos a hacer un service Para que quede todo flama Así ya no reñigo más Quiero terminarlo Así voy Hago la BTV Y paramos el golf Porque Si no No lo voy a terminar más Pero creo que ya con todo esto El 106 Ya queda Nuevo Así que Demasiada intro Vamos a llevar los amortiguadores Y seguimos La caja Un amigo me regaló una Porque De un 206 Que estaba nueva Así que se la voy a Ya que está Se la voy a cambiar Pero la sorpresa más grande Fue cuando bajaron la caja Para ver la pérdida de aceite Cual era Y saben cual era El que puso la caja Que no es el mecánico Que me lo armó ahora Si no lo critican Porque ese se puso la 10 El que me lo armó antes No le puso nunca El retén de bancada No existía No estaba Por eso me tiraba El charco de aceite Divino Ahora Vengo de San Justo Vine una Metalúrgica Rizzo Ahí compré Las dos parrillas De suspensión De recambio La verdad Que me atendió De 10 Me gustó Me parece que Me habían pasado 14 mil pesos Por cada parrilla Y la verdad Que alguno va a decidir Pero son de recambio Sí, está bien Sí, está bien Te entiendo Pero la realidad Es que las calles Están hechas pelota La realidad Es que Me salió 3 mil 500 pesos Cada parrilla Hay una gran diferencia Y me explicó Todo Cómo es que las hace Las arregla Qué materiales usa Bueno Y me convenció Y la compré Corta Yo creo que Por más que ponga La parrilla De suspensión La mejor Hay que ver Cómo cada uno Usa el auto Cómo cada uno Lo cuida No sé Mamiá Qué sé yo Me quieren criticar Por rata Critíquenme Pero mirá Ya mandé a hacer La suspensión Ya la llevé A hacer nueva A 302 HP La caja Se la cambio Le pongo el retén De bancada Nuevo Los bujes De barra estabilizadora Ya que está Se los vamos a cambiar Las parrillas Van nuevas O de recambio Si te gusta más Pero nuevas Sin juego Me faltaría cambiar Los dos rulemanes Que se los voy a cambiar Por la dos Porque no No me gustan El canchoto Y La casoleta Me queda nuevo El auto Cero metro Todo el tren delantero De punta a punta Nuevo Y vamos a revisar Ah Y los dos discos De freno Les tengo que comprar Porque están muy finos Las pastillas están buenas Pero los discos están finos Así que le voy a poner Pastilla y disco nuevo Así ya está Voy a alinear Y mato todo el pájaro De un tiro Y fue Ahora si lleva Podría el taller Y el auto está desarmado Que ya de hecho está desarmado Se los voy a tratar de mostrar Para que lo vean Pero Este no sé Cuántas cosas Les voy a poder mostrar Capaz que lo más emocionante Va a ver el auto Andando en la calle Y ya bajito de atrás Y yendo a alinear Quiero alinearlo Así puedo hacer la BTV Pero la verdad Que averigüen precios Hay que ser rompebola Hay que preguntar acá Preguntar allá Porque hay mucha diferencia De un lado al otro Ahora después Voy a hacer más o menos El total De lo que me sale Todo lo del tren delantero Todos los repuestos Porque Es una locura Es una locura Y vos estás hablando De un auto 97 98 Pero por desgracia Si no lo arreglo El auto es una basura Porque el andar Es una cagada La BTV no la pasa Y bueno Calculo que de esta forma Va a quedar todo bien Y qué sé yo Mirá acá las calles Están hechas botas Mirá Pozo Loma Salto No sé Traté de gastarle Lo mejor Y que quede bien Después bueno Si hay que mejorar algo Se pulirá Así que vamos a ver Cómo queda el chiquitín Porque ya lo quiero terminar Así me puedo poner Con el Golf De una vez por todas Que ya me empezaron A llegar los repuestos Que compré Para tener todo Supuestamente Ahora Llego Dejo los repuestos De 106 Y el Golf Ya se los llevo A un amigo Para que me vea Todo el tema De los inyectores Para que vea eso Para ver por qué Tira tanta nafta Por el escape Porque ayer se lo mostré Y se asustó De la bocanada negra Que sale Y aparte Porque gasta Una montaña de nafta Y quiero que eso Te ha arreglado Y si todo sale bien Ya la semana que viene Vamos a empezar A hacerle todas las mejoras Para empezar a acomodarlo Me tienen que dar Los adaptadores De la llanta Y vamos a ver Estamos Gracias camión Por Morón Y Digoche Pero bueno Ahora vamos a ver Cómo seguimos Sabes lo que venía pensando Que creo que este es Un buen tema de debate Y que a veces Me dan ganas De hacer videos De esto Viste cuando ves Esos coches Que están ya Pasados por los años Si vale la pena Realmente rescatarlos O no Ya vieron Que los locos Como yo Como vos Tenemos proyectos Sueños Que ves un auto Y como me gustaría Tenerlo Y la guita No te alcanza Y bueno Compro ese Y lo voy armando De a poquito Y a veces Veo los precios De lo que vale Todo hoy en día Y no sé Hasta qué punto Es redituable Pero bueno Déjenme en los comentarios A ver qué les parece Qué opinan ustedes Qué conclusión Sacan Mamia No quiero manejar más Semáforo Fucking semáforo Mirá lo que es esto Dios mío Y miren la pérdida de aceite Pero ya está en el mecánico Así que se los voy a mostrar En el próximo video Chau